MÚSICA Los federales los tienen hoy haciendo horas extra Los de Washington se encararon de que aquí se cuece algo gordo y hay que investigarlo El subdirector no descansará hasta saber de qué se trata Por aquí no pasa nadie, no mientras tú... Hasta ahora, todo en orden Odio a este... MÚSICA 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 Interesante. Interesante. No, nada. Interesante. Interesante. Joder. Esto es enorme. Bien, muchachos. Comprobad las cajas y luego abrirlas. ¡Ay, cientos! Pues fíjate, tienes toda la noche para buscar. Me servirá. ¿Qué? 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 Esto es enorme. Bien, muchachos. Comprobad las cajas y luego abrid las cajas. ¡Ay, cientos! Pues fíjate, tienes toda la noche para buscar. ¿Qué? 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 Duérmate. Más vale encontrarlos pronto. Ni aquí. Venga, no me jodas. Aquí están. Aquí está. ¿Ya tenemos lo que queríamos? Somos la leche, chicos. Bien, lo cargamos y nos vamos. Vale, Tom. Acelera. Va. Han entrado en el depósito federal de aduanas. Los sospechosos han cogido un camión. Bloquead todas las calles. Todos los police de la ciudad estarán al caer. Pues larguémonos. Cargando leches, Tom. Nunca hubieras agregado. Al perarlo. Gracias. ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Un poquito más agente! ¡Nada! ¡Otro bloqueo! ¡Intenta evitarlo! ¡Nada! ¡La acción! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La próxima vez que hagamos algo así, nos curramos el plan. Nos informamos mejor. ¿Currárnoslo? Si encontró los diamantes. Sí, pero la próxima vez... ¿De qué vas? Si lo repasamos juntos. ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme. Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones. ¿No? Claro. Tenemos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. ¡Eh, Polly! ¿Estás bien? Sí. Sí, pero un par de cajas están hechas polvo. ¿Tan mal están? Esta es la peor. Mal asunto. Como los puros se fastidian el don, se va a cabrear. Joder, pero qué... Joder. Es droga. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Qué banco es? El Gran Imperial, entre North Park y el centro. Sí, he estado allí. Hace tiempo. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Los cajeros no tienen pinta de dar problemas. No puedo hacerlo solo. Me lo pienso. No venderé droga para el don. Y menos si no voy a sacar tajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sarah me deja.